¿Cómo hacer un beat de trap medio épico o orquestal como la Bizarrap Session de Duki? Primero y principal, unos instrumentos de viento. Le sumamos un chelo, que es un instrumento que da una calidez única. Unos violines que van a ser los encargados de darle esta vibra más épica. Le sumamos drums 808 y la voz de doble vida de María Becerra. Pero antes, no te olvides de guardarlo para probar algo así en tus producciones. Ahora vamos a escucharlo. Enamorarnos ha sido nuestro castigo. El amor se convirtió en el anabí. Ella tiene ya a alguien que en casa te espera. Ella sí tiene todo lo que yo quisiera. A mí no me importaba que todo supiera. Solo me importó que tú no me entendieras. Ey, dame mamá, ni tú todavía no estás aquí. Solo me consola que la cama tiene olor a ti. Yo no estoy dispuesta a ser la que tiene que compartir. Le tengo que hacer para que me elijas a mí.